Tras una extensa sesión del Consejo Municipal, finalmente asumió en la tarde de este viernes Eugenio Cornejo Correa, como nuevo alcalde de San Felipe, por los 20 días que restan para el término de este periodo municipal, en tanto que Carmen Pino Rosas asumió como concejal. Tal como había adelantado la secretaria municipal, Emma García, una vez iniciada la sesión extraordinaria del Consejo, se procedió a realizar la votación de entre los concejales para definir, por esta vía, el alcalde de la comuna. En esa primera instancia, el resultado de la votación fue de dos votos para Eugenio Cornejo, uno para Juan Manuel Millanao, uno para Leonel Alegría y dos en blanco. Ante este escenario, en que solo un concejal obtuvo dos votos, se procedió a definir el segundo candidato entre los concejales Millanao y Alegría, obteniendo finalmente el concejal la adhesión para ir a votación con Eugenio Cornejo. En la segunda votación oficial, ninguno de los dos concejales, tanto Cornejo como Millanao, obtuvieron mayoría absoluta, por lo que se dio cumplimiento a la ley, que ante escenarios como este, establece que el concejal de mayor adhesión ciudadana, que tuvo en las elecciones municipales anteriores, asuma la alcaldía. En este caso, Eugenio Cornejo Correa. Una vez que se procedió a la proclamación, el nuevo alcalde expresó su satisfacción y alegría por asumir tan alto cargo. Ustedes no saben el orgullo que siento en San Felipeño por ocupar aunque sean 20 días este cargo. Yo este cargo no lo busqué, se dio por una situación en la cual Jaime Amar buscó la renuncia y espero poder terminar el mandato del alcalde Jaime Amar de la mejor forma posible, porque este es el mandato de Jaime Amar. Y Jaime se retiró, renunció por una serie de razones y espero ser garante de todo lo que viene ahora para el nuevo alcalde Patricio Freire. La elección del nuevo edil se dio en controversia y tensa votación de los integrantes del Consejo Municipal, siendo los votos de la concertación los que definieron la nueva autoridad. Además, por el hecho puntual, cuando iniciándose la sesión, el concejal de Renovación Nacional, Leonel Alegría pidió dejar en acta un tema comercial privado con su colega Eugenio Cornejo. Con la intención de obtener una respuesta, si va a contar con el apoyo y mezclar eso con una actividad comercial que ya había sido finiquitada, porque había sido facturada, había sido cancelada. Por lo tanto, considero que dentro de un acto de transparencia de esta elección, obviamente tenía que hacerlo presente, dejar en acta esta situación y de alguna manera zanjar este tema. Yo entré con la frente en alto hace ocho años al municipio de San Felipe y saldré de la misma manera. Saldré con la capacidad de poder mirar de frente, de mirar a los ojos, a los vecinos y no ser un concejal apuntado por el dedo, porque estoy seguro que si yo no actúo de esta manera, en este momento yo sería el concejal que se vendió por 250 mil pesos. Con este suceso, se ensució este acto republicano. Dentro de las personas presentes estaba el exalcalde de la comuna, Jaime Amar, quien lamentó esta situación, pero reconoció en la persona de Leonel Alegría quien había actuado en buena forma. La verdad que el proceso, lo que sucedió, no es de mi agrado absolutamente. Creo que nos vamos a transformar en una noticia nacional, porque creo que no tuvo la limpieza y también lo que debe pasar en una elección de esta naturaleza. ¿A tú viene el concejal Alegría? Leonel yo creo que sí, yo creo que él expresó su situación, porque yo creo que si no lo hacía, posteriormente se podría haber entendido de una manera distinta. Por su parte, el diputado Marco Antonio Núñez saludó al alcalde electo y espera que sea un buen alcalde de transición para la llegada y proclamación del alcalde elect Patricio Freire. Un proceso que debió ser muy corto, pero duró más de una hora, con grandes discrepancias al interior de la Alianza por Chile, con desavenencias de la derecha, finalmente él fue el elegido, y esperamos que sea un muy buen alcalde de transición, que prepare el Consejo Municipal y también todo el municipio, para que los próximos cuatro años tengamos una gestión exitosa, que cuenta con todo nuestro respaldo del nuevo alcalde electo por la ciudadanía, que es Patricio Freire. Eugenio Cornejo Correa juró ante la Biblia como máxima autoridad comunal. En la misma ceremonia, y ocupando el lugar dejado en el Consejo Municipal por Eugenio Cornejo, juró como concejal, por los próximos 20 días, la militante de Renovación Nacional, Carmen Pino Rosas. Al final, el saludo de sus más cercanos, su señora y madre, los amigos, e inmediatamente a trabajar, ya que sostuvo reuniones con directivos de la Corporación Edilicia San Felipeña, y bien lo dijo el nuevo alcalde, son 20 días, pero de los cuales hay mucho que hacer por la comuna de San Felipe.